Durante estos 50 años, bueno, el rol de la mujer nunca fue visibilizado mucho, pero ahora ha cambiado la situación, así que nosotros venimos de una etapa en que la mujer no era protagonista en las calles, pero no en las conducciones. La mujer en el peronismo trabajó siempre, desde Evita en adelante, siempre fue protagonista de todos los hechos históricos. Lo que pasa es que teníamos grandes dificultades en la conducción de los grupos, en eso no se avanzaba demasiado. Ahora recién, hace pocos años, las mujeres han podido llegar. Decíamos que, por ejemplo, cuando Evita puso el voto femenino, hubo 123 legisladoras y la Unión Cívica Radical no puso ninguna mujer legisladora. O sea que el peronismo siempre peleó por que las mujeres tuvieran un protagonismo. Yo creo que se van encaminando el tema de la mujer, visibilizando más su actuación. Yo creo que también eso depende de las luchas que llevamos adelante las mujeres para lograr ese objetivo. Y el rol de la mujer ha crecido a lo largo de todos estos años. La verdad que, bueno, al tener compañeras como Amalia y como Nora, se nos ha facilitado, nos han allanado el camino. Sin embargo, también se nos dificulta mucho en lo que es el ámbito del sindicalismo poder visibilizar a la mujer. Pero, bueno, tenemos muchísimas compañeras referentas del campo nacional y popular que nos empuja para poder seguir y disputar el poder en el buen sentido, ¿no? Entre compañeras y compañeros. Pero la verdad que vamos avanzando de a poco, pero avanzando. En lo que es lo sindical, nosotros tenemos la ley de cupo, que es de un piso, un 30%. La verdad que hay muchas organizaciones sindicales que no se cumplen. Pero, bueno, también creemos en que nosotras no necesitamos una ley de cupo femenino para poder acceder a los cargos de conducción y a las listas tanto partidarias como sindicales. Sí hay una diferencia por ahí en lo que es el ámbito político, que sí hay una paridad. Pero también queremos ser nosotras mismas las que elijamos a nuestras compañeras que nos representen.